Yo estoy libre de COVID. Los que no están libres de COVID son la gente de la provincia y quisiera ver muchos de los sindicatos que se hagan el PCR. Le vamos a hacer a ellos PCR para ver si da positivo o negativo. Porque el tema no es que Bavi vuelva, sino que Bavi vuelve. Entonces el problema es un día menos que le podemos sacar para hablar, es un día más que ganamos de la truchada. Así que no me rompan las pelotas, ¿ok? Porque no tiene nada que ver. Ahora te persiguen también porque estuviste con alguien. Yo quiero saber adentro de los sindicatos con qué se cuidan. Y quiero saber, ayer por ejemplo, en Fondo de la Legua y Uruguay, hubo un partidito de fútbol, eso es provincia si no me equivoco, un partidito de fútbol que había 500 personas, todos amontó. Lo tengo grabado en video, si lo quiere Kicillof, o cómo se llama el otro que tiene el nuevo... Bianco, jefe de gabinete. El que está sacando la cabeza fuera del saco va a decir pelotudeces. Que vayan a la provincia. ¿Por qué no se da una vuelta, señor gobernador, así como iba a comprar a San Pedro Naranja? ¿Por qué no agarra el tuingo y se pega una vueltita para ver lo que es su conurbano infectado? ¿Por qué no va a haber los barrios del conurbano, las zonas comerciales de Virreyes, las zonas comerciales de Loma de Zamora? Ayer me mandaban video de Merlo. ¿Por qué no van a ver cómo vive esa gente antes de romperle los huevos al resto de la gente que va a laburar para pagar los impuestos para mantener a un gobierno de atorrantes y sinvergüenzas como este? Ustedes, los sindicalistas, ¿por qué no van a laburar en cambio de estar persiguiendo a los que laburan para que aporten a su sindicato para que ustedes se puedan llevar fortunas? ¿Por qué no se dan cuenta que este país se terminó? ¿Por qué no se dan cuenta que hubo una revolución en paz y que la gente que queremos la paz de verdad, que no somos odiadores, de a poco les estamos diciendo, váyanse como esa gente que tiene olor en una fiesta, sentate allá lejos que está más fresquito, ¿por qué no se dan cuenta que no pueden tapar con el dedo el sol y no van a tapar con cantidad de mentiras la truchada de no poder explicar, por ejemplo, lo que denunció Patricia Bullrich de Seyfer? Porque esto es lo mismo que vos encuentres un abusador en el barrio... Pfizer. Pfizer, dije Seyfer son los barbijos para cuidarse de Pfizer. Por ejemplo, yo lo veo esto para que usted lo entienda, como que en el barrio hay un abusador de menores, entonces lo encuentran y lo denuncian al abusador de menores. Y el abusador de menores dice, ¡ay, le voy a hacer una demanda civil y penal a la gente porque me hizo, me están escrachando! No, usted tiene que explicar qué pasó. Hacer una cámara GESEL a cada chico y explicar qué pasó. Si usted es Ministro de Salud, o usted, supongamos, es Ministro de Salud, o supongamos que usted es Ministro de Salud y a usted lo denuncian de una trapizonda con un laboratorio de querer poner un intermediario al Estado por un negociado, sería muy pueril tratar de terminar todo en una denuncia penal, porque como todos sabemos, la denuncia civil y penal puede durar 10 años. Nosotros le pedimos a usted, Ginés González García, y al Presidente de la Nación, por supuesto no vamos a llamar a Kicillof, porque no tiene representatividad para mí para eso, nos encantaría que den una conferencia de prensa, de esas que no dicen nada, que hablan de la culpa de la RETA, esas que no se hacen cargo de los 75.000 muertos, pero dicen, bueno, algunos con las clases, y parece que el único problema del COVID son las clases y no los muertos. ¿Por qué no dan una conferencia de prensa, Alberto, querido? Usted y su amigo que lo hizo moquear casi, y no por COVID, sino por lástima, porque lo tuvo que echar, porque se le descubrió el juego. Primero, que nos diga qué hizo él en el COVID, que sería bueno como una introducción de aceitunas y salamín cortadito picado fino, una charla a ver qué carajo hizo para llegar a 75.000 muertos, ya que usted, Alberto, había dicho que si gobernaba Macri vía su paje, Cafiero III en línea de sucesión, que si hubiese gobernado Macri había 10.000 muertos. Bueno, hay 75.000 con ustedes, o sea, 65.000 más, si no me fallan los cálculos hasta hoy, pero si Biasotti sigue buscando precios, Biasotti sigue buscando precios por las vidrillas del mundo, seguramente vamos a tener 100.000 rapidito, cosa que puedo estar yo dentro de los 100.000, o mi familia, ¿no? O ustedes, mis compañeros. Entonces, como introducción a esta conferencia, se la armo yo, mire, ¿qué tal va a hablar el señor ex ministro de Salud, por segunda vez, Ginés González García? Bueno, ¿cómo les va? El virus va a llegar dentro de poquito. Bueno, yo le pediría que me explique qué carajo pasó con Pfizer. Me gustaría que me explique si es verdad lo de la coima, porque en el comunicado de Pfizer nunca dice que no. Dice que ellos no, pero ustedes pueden ser. Entonces, me gustaría que, ¿por qué no tuvimos los 14 millones de vacunas de Pfizer? Que lo explique inmediatamente. Y que explique también Biasotti, que puede estar del otro lado, o sea, a la izquierda de Alberto. Alberto tiene que estar en el medio por ser presidente. ¿Por qué Biasotti viajó a Rusia con un intermediario para la vacuna? Y después que me explique si había de 4 dólares, 10 dólares, ¿quién carajo le pidió a usted, Ginés González García, que cuide la plata? Que dilapidan como perros. ¿Qué mierda le pidió a usted, Ginés González García, que vaya a buscar precios para la vacuna como si fuera que tenía que comprar sándwiches de migas para una comunión? ¿Quién le pidió a usted que cuide nuestra plata? Le pedimos que cuide nuestra vida y no lo supo hacer. Porque es un inútil, o un vivo, o un sinvergüenza, o lo que usted quiera ponerse. Señor Ministro de Salud, y hágame un juicio y mándeme una carta de documento y haga lo que quiera. Porque a las pruebas me remito con las pruebas que usted dejó. El pueblo argentino necesita dentro de las próximas 24 horas o 48 horas, cosas que no me van a dar pelota, una cojuda conferencia de prensa del señor presidente que se esconde diciéndonos en primer lugar qué pasó con Pfizer. En segundo lugar, la lista, la lista de los vacunados VIP como Pablo Dugan y Purita. Esas chicas tienen que explicar por qué se vacunaron. Y otras muchas. Entonces necesitamos la lista de los vacunados truchos. Necesitamos por qué nos hizo el negocio con Pfizer. Necesitamos saber cómo se compraron las vacunas a Rusia y por qué nos llegó la cantidad que el amigo de Cristina, Putin, iba a mandarnos. Necesitamos saber todo lo oculto, todo lo miserable, todo lo erroneoso que se esconde en las carpetas tituladas COVID en su despacho. Antes de seguir hablando y seguir diciendo esa frase que hasta es insolente y ridícula en su boca, de decir, vieron que yo tenía razón. Si usted quiere que le demos la razón como a los locos, no se la vamos a dar. Pero usted explique qué carajo pasó con el negocio de las vacunas que hoy, después de un año de COVID, tenemos 75.000 argentinos muertos y 60 y 40 millones sin vacunar, que es lo más importante, y un año y medio sin clases, sumado a dos años anteriores que para voltear a Macri y Varadel no permitió ir a los colegios a la profesora, a la maestra y a los chicos. Explíquenos por qué nos destruyeron la patria. Si ustedes nos dicen que era una organización especial para destruir la patria y llegar a Venezuela como maduro de destruir todo, y hasta se la puedo llegar a entender, pero tenga las pelotas suficientes, señor presidente, con todo respeto, para explicarnos dónde nos lleva. Si estamos quebrando porque ustedes son unos inútiles y unos estafadores de la democracia, o si estamos llegando a ser el país más pobre del mundo porque tenemos que entrar en venezuelazo y necesitamos estar quebrados. Pero explíquenos, porque así no tiene ningún sentido despertarse a la mañana sin un objetivo honesto. No nos mientan más porque además tienen cara de mentiroso. Hagan todo lo posible para parecer decentes.